Este espacio televisivo es de la Universidad de la Cuenca del Plata, UCP Regional. Estamos saliendo por Chaco, Corrientes, Formosa y Posadas. Y hablando de Posadas, estuvimos con un músico muy querido por todos, José Lo de Misiones, le dicen. José Lo Schwab, en esta hermosa entrevista. Che, José Lo, o sea, uno siempre dice José Lo Schwab, José Lo, José Lo de Misiones, José Lo el Misionero. José Lo, yo no te encuentro nunca acá en Misiones, negro, cuando vengo no está nunca. ¿Cómo José Lo de Misiones? Es una manera de, ante tantos viajes, tanta gira y tantas cosas, de no perder el rumbo, de llevar. Lo que pasa es que, como decía Ramón Ayala, uno es, o Atahuelpa, Yupanqui, no recuerdo cuál de los dos, pero son más o menos parecidos para mí, creo que para muchos, a nivel filosófico y el tamaño de su figura. Uno de ellos dos dijo que uno es el paisaje que anda. Entonces se me ocurrió que mi correo electrónico, la página web y la nueva forma de firmar en los discos sea José Lo de Misiones. Mi apellido es un poco una mezcla de pronunciar y también, en el fondo, desconcierta a muchos, porque es un apellido alemán. Originalmente se escribe S-W-A-B-Larga, es el alemán del sur de Alemania, del Volga, donde era mi abuelo. ¿Se pronuncia? De los campesinos. Schwab. Schwab. Claro, porque la W... Imagínate, llegó un tipo en el barco, se bajó y alguien del registro de las personas que recibía a los inmigrantes dijo, ¿usted cómo se llama? Schwab. Bueno, que pase el siguiente. Y así quedó. Pero más allá de eso, José Lo de Misiones, o como te conozcan los amigos y la gente, a veces no soy yo tampoco, digamos. Es como que uno asume el rol de esa persona que hace 20 años que viene tocando y haciendo cosas y, bueno, uno a veces tiene ganas de creer que 20 años no es nada, pero casualmente ahora estamos festejando esa cantidad de años. Los 20, vienen los 20. Y el otro día me tocó venir manejando solo muchos kilómetros y eso está bueno porque uno al estar solo piensa, y me venía acordando de anécdotas y realmente me emocionaba porque decía, pucha, tantas cosas, ¿no? Tantas, muchas. Así que, bueno, a los 17 arranqué, que fue cuando hice un show y pagaron la primera entrada, ¿no? Obviamente habían cuatro personas, ¿no? Cinco, contando conmigo mismo y mis padres, ¿no? Pero bueno, fue ese show. Pero sabías que estaban pagando por verte. Y bueno, y ahí fue como una fecha en donde marqué un inicio profesional, en donde traté de hacer un espectáculo con una puesta en escena, con afiches, con publicidad y con un cobro de entrada. Y hoy cumplo 37 y los festejamos así. No se nota, estás bárbaro, negro. Sí, eso porque sos mi amiga. Hablando de, ¿viste? De que uno es uno y es muchos, ¿no? Entonces está el José Lo, poeta, cantautor, el músico, el amigo, el hermano, el padre. Y está ese hombre metido siempre con el tema de los bosques, de la tierra, del agua. ¿Para un poquito más ese apasionamiento que tenía Schwab, que nos íbamos a agarrar una combi, y nos íbamos a Aristóbulo del Valle a cantar aunque caiga piedras, para ir profesionalizando la cosa y que se entienda bien cuando digo profesionalizando, ¿no? Como que encauzando todo eso hacia una gestión que tenga mucho más peso. En realidad no es así, creo que estamos más locos que antes, solo que cambiamos la ruta. Cambiamos la ruta. Y uno va construyendo, porque de eso se trata, me parece, el trabajo de producción y de, un poco de vivir de esto, ¿no? Construir algo que después sirva para que otros lo utilicen, ¿no? Cuando uno viaja y hace un contacto y genera una, digamos, un movimiento, digamos, lo está aprovechando en donde uno puede ir y tocar y mostrar lo suyo. Pero ya queda abierta una puerta, ya genera una necesidad cultural, artística, para que otro artista venga después, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro proyecto cultural, que es viajar con el colectivo, a donde podemos ir con el Dino o a donde vamos sin el Dino, pero llevamos las imágenes, las fotos, las... El Dino ya lo van a conocer, ¿es un Mercedes Benz 250? 9-11. Un 9-11. 9-11, modelo 61. Está pintado por un artista plástico misionero. Carlos Nieva. Con el Carlitos Nieva. Y bueno, ahí funciona un centro cultural que seguramente nos va a venir a buscar el Dino en algún momento y lo van a conocer. Siempre nos viene a buscar. Siempre, por suerte. Sí, totalmente. Y bueno, y lo otro es tratar, digamos, esto de viajar un poco hace que uno aprenda las maneras de manejarse que tienen otros estilos y artistas. Entonces, yo ayer leía una nota que escribieron los periodistas de Buenos Aires, decían, el tipo hace música tradicional de manera atípica. Y creo que tienen razón. Tienen razón. Porque nosotros no tenemos pinta de chamamesero. Bueno, cuando llegamos a Emburucuyá, yo creo que ahí Salvador Miqueri, Jensen y un par de amigos más. ¿Te querían rotular o no? No, y habrán visto. Yo me quiero imaginar esto, ¿no? Por ejemplo, yo grabé ahora con Salvador, que me pidió, por favor, que me ate el pelo y que no... Porque dice, ¿qué van a decir mis amigos? Que ponga algo en serio. Claro, ¿qué van a decir mis amigos, no? Yo sacándome fotos con un tipo de pelo largo, me decía Salvador. Pero sé que era un chiste porque me quiere mucho y bueno, y eso para mí es un gran honor. Además quiso hacer algo contigo. Claro, me permitió grabar con él y eso está en el disco litoralmente. Y me decía, muchos me vinieron a buscar para grabar, pero... Y bueno, yo estaba grabando con él. Para mí era una manera de demostrarme su afecto, ¿no? Pero digo... Que te pasa lo mismo también con Ramoncito Ayala. Claro. Ramón te ama y eso. Sí, sí, con Ramón tenemos una relación... Claro que él es más personaje, ¿viste? No, Ramón es el más personaje. Este te supera. Sí, porque él es un tipo que no hay otro igual que él en el mundo. Y yo creo que así son las cosas que nos permiten poder, de alguna manera, quedar en la historia o le permiten a aquellos que lo tienen, ¿no? Es decir, no copiar. El tipo que copia... Soy un original. Claro, el tipo que copia arruina todo lo bueno que puede hacer. Es decir, al momento de, de alguna manera, transferir como propio algo que ya se hizo, sabiendo, porque también existen las coincidencias, ¿no? Sí, por supuesto, nada está inventado tampoco, ¿no? Estaba desaprovechando todo, todo lo bueno que podía aportar, ¿no? Entonces, ser original es más difícil.